En la octava cumbre iberoamericana, el presidente Ernesto Zedillo promovió, junto con otras naciones, la creación de un fondo económico mundial para hacer frente a las crisis financieras. Esta iniciativa favorecerá el crecimiento económico de nuestros países y la estabilidad de los mercados financieros del mundo. México propone una respuesta global a un problema mundial. ¡Gracias!